Si bien Eduardo Favaro afirmó que el Nacional no tiene el dinero necesario para contratar refuerzos de primer nivel, Néstor Landeta, gerente del club, aseguró que el técnico uruguayo no pidió ningún refuerzo. La institución no tiene posibilidades reales de traer jugadores que verdaderamente puedan sumar al equipo, fue lo que comentó Favaro, lo cual se contradice con lo expuesto por Néstor Landeta. Cuando se fue Franklin Guerra comenzamos a buscar un reemplazo, pero no se encontró un jugador con esas características. No existió algún pedido especial del profesor Favaro para traer algún zaguero, dijo el directivo. El club deportivo El Nacional informó que el mediocampista ecuatoriano Pedro Larrea inició su fase final de recuperación de la contusión que padece en su rodilla derecha. ¡Gracias!